Los modelos de la serie 3 son los BMW más vendidos. Hace algunos meses fue presentado también el familiar de la sexta generación. Probamos el 328i Touring. El nuevo no viene como los anteriores con un motor de 2,8 litros y 6 cilindros. En este auto tenemos un turbo 4 cilindros de 2 litros que, no obstante, genera 180 kilovatios de potencia. El Touring 328i acelera de 0 a 100 en 6 segundos. Velocidad máxima 250 kilómetros por hora, limitada electrónicamente. Consumo homologado 6,5 litros. El diseño exterior es típico de BMW. El capó se extiende hacia adelante y la mirada se ve seria. Los faros van hasta los riñones de la parrilla. El nuevo Touring deja una impresión mucho más deportiva. El peso se redujo en unos 40 kilos. En los costados, marcadas líneas unen los guardabarros anteriores con la saga. La distancia entre ejes aumentó 5 centímetros, con lo que el largo total llega ahora a 4,62 metros. En la saga, nuevas luces LED. El volumen de carga es ahora de 1,500 litros. 115 litros más que en la versión anterior. El portón trasero automático viene de serie. Simpática es la luneta que puede abrirse por separado. El interior del nuevo BMW Serie 3 Touring es idéntico al del sedán. Y al igual que en este, el equipamiento se ofrece en tres líneas. Sport, Luxury y Modern. Con un botón en la consola central, pueden seleccionarse diversos reglajes del coche. Las costuras rojas en el cuero negro resaltan su carácter deportivo. La más moderna técnica de entretenimiento e información a bordo, satisface todas las exigencias. Un interesante dispositivo es el Connected Drive, que forma parte del sistema multimedia en diversos modelos de BMW. Con él se accede a todo tipo de información. Para mostrarlo, saldría de la carretera. Es más seguro operarlo cuando el auto está detenido que durante el viaje. Aquí tenemos el Connected Drive. Lo elegimos. Así entramos directamente a Internet. Se puede pedir auxilio en casos de avería o, a través de BMW Online, puede accederse a noticias, el tiempo, búsqueda en Google, etc. Veamos las noticias, deportes. El director técnico alemán hará cambios en la defensa. Bien, un autómata puede leer el texto en voz alta en lugar de nosotros. No se oye tan fluido como sería de desear, pero es un buen sistema ya que se puede escuchar mientras se conduce y seguir prestando atención a la ruta. Mi consejo, sin embargo, lo mejor es detenerse y escuchar las noticias con toda tranquilidad. Para mí siempre es difícil estar sentado en un auto en el que no hay nada que criticar. El BMW Serie 3 Touring es uno de esos autos. No hay nada que no me guste. La terminación es impecable, los materiales de buena calidad. En realidad, no hay nada que no esté bien. El modelo que probamos cuesta en Alemania unos 41.000 euros. El diésel más pequeño puede comprarse a partir de unos 32.350 euros. El Xbox no墓 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.